Gracias, buenas tardes, con el tiempo encima para que concluya la legislatura. La pelota del Código Penal que lleva más de 20 años brincando en ambas cámaras legislativas se encuentra otra vez en la cancha de los diputados de los cuales este martes 100 votaron a favor de la pieza y 9 en contra. Está aprobada una primera lectura. El conocimiento de la segunda lectura está fijado para el próximo jueves. Tras ser liberado de una primera lectura, el proyecto será remitido a una comisión especial este jueves en conjunto con las iniciativas que sometieron los legisladores Magda Rodríguez y Rafael Albulquerque. Así lo informó el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, quien dijo que si la comisión rinde su informe en tiempo hábil, la pieza se conocerá en esta legislatura que finaliza el 25 de julio. Los primeros en tomar un turno para criticar el procedimiento de que la pieza fuera liberada de lectura y que no se enviara de inmediato a comisión fueron los diputados del PLD y de la Fuerza del Pueblo, Gustavo Sánchez y Rafael Castillo respectivamente. Es otro edificio en el Congreso, en lo particular, que vimos el comportamiento de los honorables senadores de la República y vimos exactamente qué piensa la ciudadanía de los mismos. La comisión estaría encabezada por el diputado Alexis Jiménez por su condición de presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja. Este martes las feministas se concentraron justo en la entrada del parqueo de los diputados para llamar su atención y exigir que se incluyan las tres causales que despenalizarían el aborto. El presidente de la Cámara de Diputados adelantó que no se opondrá a cualquier modificación que se considere pertinente al proyecto del Código Penal. Esa es la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes.